Pacto histórico anunció hojas de ruta para convertirse en partido único. Según el partido, la decisión busca fortalecer la unidad y continuidad política más allá del actual mandato presidencial. En una declaración emitida por el Comité Político Nacional del Pacto Histórico, la coalición política que representa a los sectores de izquierda y progresistas en Colombia anunció una hoja de ruta para consolidarse como un partido único. La decisión fue tomada durante la primera reunión del año y de acuerdo con el comunicado tiene como objetivo fortalecer la unidad y la continuidad de la fuerza política más allá del actual periodo presidencial. En la misiva, el Pacto Histórico reafirma su compromiso con el gobierno del cambio liderado por el presidente Gustavo Petro y su programa de reformas sociales y económicas delineado en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida. La coalición se compromete a trabajar en la implementación de los programas y proyectos del gobierno para abordar temas como la pobreza, el hambre, la exclusión social y la defensa de la vida, la paz, la naturaleza, la soberanía y la democracia en todo el territorio nacional. En el presente año contribuiremos a que los programas y proyectos del gobierno en la lucha contra la pobreza, el hambre, la exclusión social y por la defensa de la vida, la paz, la naturaleza, la soberanía y la democracia avancen en su implementación en todo el territorio nacional. Además, denuncia a nivel nacional e internacional la campaña de algunos sectores de ultraderecha vinculados a élites económicas y políticas, así como a medios de comunicación y organismos judiciales que buscan desestabilizar el gobierno mediante una estrategia de golpe blando. El pacto histórico llama a rechazar cualquier intento de desconocimiento de la voluntad popular como un ataque fatal a la democracia. En relación con la autonomía de las organizaciones y procesos de lucha social, el comunicado destaca el respaldo del pacto histórico a las principales organizaciones y movimientos que abordan por reformas sociales y un cambio significativo. La coalición comparte la necesidad de ampliar y fortalecer la organización y movilización popular en defensa de derechos fundamentales en áreas como la salud, el trabajo, las pensiones, la educación y los servicios públicos. En el documento se lee, el pacto histórico saluda el compromiso que, en el marco de su autonomía, han venido expresando y asumiendo las principales organizaciones y procesos de lucha social en el país y el exterior a favor de las reformas sociales y el proceso de cambio. Comparte junto con ellos la necesidad de ampliar y fortalecer la organización y la movilización popular y ciudadana en defensa de las reformas a la salud, el trabajo, las pensiones, la educación, los servicios públicos, la vida y la paz, esenciales para garantizar materialmente los derechos fundamentales. Finalmente, el Comité Político del Pacto Histórico reafirma su compromiso con la unidad de los sectores sociales y políticos de izquierda y progresistas, esenciales para la continuidad del gobierno y el proceso de cambio después del 2026. Para materializar esta visión se anuncia el inicio de una ruta de construcción y concreción del Pacto Histórico como una organización unitaria. Este proceso incluirá una amplia política de alianzas con otros sectores, promoviendo la participación democrática en los territorios y sectores para lograr este objetivo político fundamental. En este contexto, el Pacto Histórico deja claro que no se quedará atrás frente a los desafíos históricos y se compromete a contribuir a la construcción de un país en paz, democracia y justicia social.